qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora en esta ocasión les voy a hablar de esta limusina ferrari 360 modena que posee 8 plazas y 7 metros y bueno desde australia llega a estas imágenes de un ferrari modelo 360 modena bastante poco convencional y bueno vamos a hablar de que ellos bueno desde australia en concretamente la ciudad de melbourne se ha hecho muy famosa esta limusina que parte de una base muy poco convencional dado que se trata de un ferrari modelo 360 modena completamente transformado ahora está a la venta a través del concesionario car sales car sales eso quería decir que lo ofrece como algo único bueno gracias a su particularidad de este vehículo se utiliza como limusina de alquiler para cualquier tipo eventos de hecho aseguran que la tarifa para poder disponer disponer de él asciende a a los mil dólares australiano para por ejemplo para por ejemplo matrimonios la tarifa oscila entre los 250 hasta los 5000 no 2500 y hasta 5000 eso quiere decir dependiendo de la duración de los tiempos de alquiler y también de las localizaciones bueno y es popular también entre la reserva de la reserva de celibacy ambit en car show promoción de eventos rodaje de cine o de televisión bueno este auto está en melbourne desde 2012 año que fue importado desde reino unido se comenzó y comenzó a hacerse su transformación el mayor reto fue conseguir dotarlo de la máxima habitabilidad habitabilidad para ello se alargó y se ha dado que este 360 cuenta con un chasis y carrocería aluminio las extensiones también se fabricaron en este material bueno este vehículo fue cortado por la mitad de su carrocería y esa y en esa zona se añadieron los tubos de aluminio por su parte el techo los paneles laterales y las puertas posteriores con apertura tipo ala de gaviotas se hicieron con fibra de vidrio bueno en total en total en el centro se añadieron tres metros adicionales para dotar a este ferrari 360 módena con una capacidad de hasta ocho ocupantes con un interior que incluye dos televisores un equipo de música un compresor adicional de aire acondicionado entre otros gadgets y bueno bueno con todos estos nuevos componentes esta limusina tiene un peso extra de 1100 kilos más bueno el bloque es un es un 3,6 litros tipo b8 que tiene que tiene una potencia que ronda que ronda que ronda hacia los 400 cv pero se le adaptó un cambio automático para que se facilitara su conducción ahora tiene tiene 65 mil kilómetros en concreto se adaptó uno procedente de un subaru liberty gt está a la venta por 399 mil 999 dólares estadounidenses y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau